¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este lunes. El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que obtuvo información de que algunas empresas, en su mayoría maquilas, habían retomado operaciones pese a las restricciones de movilidad para contener la propagación del COVID-19. En un tuit, el mandatario salvadoreño ordenó cerrar inmediatamente aquellos establecimientos que, según él, habían reiniciado operaciones. En la misma publicación, Bukele amenazó con cerrar permanentemente los locales. El mandatario publicó este aviso después de informar que desde este lunes 13 de abril el uso de mascarillas es obligatorio para aquellas personas que salgan a la calle únicamente por los motivos establecidos por el gobierno en esta emergencia. Al menos 10 personas que cumplían su cuarentena en el Instituto Nacional de la Juventud habrían resultado positivas a la prueba de COVID-19, a pesar de que ninguno de los contagiados había presentado síntomas previos. Por esta razón, varios albergados en ese centro de cuarentena ubicado en Azacamil han enviado diferentes mensajes a través de redes sociales para dar a conocer la situación que atraviesan en ese centro de contención y que les genera preocupación. En este mismo albergue, una doctora que pidió reserva de su nombre también denunció que ahí se están violando las medidas sanitarias que el gobierno prometió implementar en los centros de contención dispuestos para evitar la propagación del virus. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador dio a conocer este 13 de abril un estudio de cómo afectarán las actuales medidas gubernamentales en la industria de El Salvador. Los representantes de la Cámara de Comercio dijeron que el 67% de las empresas que participaron en el estudio calculan pérdidas de más del 75%. El 86% de las empresas que participaron en el estudio son micro, pequeñas o medianas en el rubro. A pesar de los resultados poco prometedores para la industria nacional, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador se mostró optimista, pues esperan evitar un colapso total de la economía. Y el doctor Anthony Fauci, uno de los principales expertos de enfermedades infecciosas en Estados Unidos, advierte que existe un riesgo inminente de una mayor propagación del COVID-19 en este país si se reabren los negocios y se provoca una sensación de normalidad. Las advertencias del experto llegan en un momento donde la cifra de infectados por COVID-19 en Estados Unidos sigue en aumento. Los modelos utilizados para calcular el impacto de la pandemia en la nación norteamericana predicen que 60.000 personas más podrían fallecer hasta el próximo mes de julio. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG y por favor quédese en casa, la protección es primero, hágalo por su familia, hágalo por El Salvador. Los espero mañana para compartirles más información. Gracias. Gracias. Gracias.